La idea surge a partir de una asignatura, de bueno, vamos a hacer algo más práctico. De ahí que todo el mundo se involucre de una manera mucho más especial y mucho más solidaria, por así decirlo, que si haces una asignatura normal. Entonces la gente, pues, muy contenta está trabajando en ello y es eso, aparte de la satisfacción personal por aprobar una asignatura, por hacer un trabajo práctico, que siempre es algo a tener en cuenta en esta carrera, pues tienes la satisfacción personal también de estar ayudando a alguien que realmente lo necesita. Es decir, es un proyecto real, no estamos trabajando sobre algo imaginario, no estamos trabajando sobre algo que luego no se va a poner en práctica, estamos trabajando realmente en la práctica, o sea, en algo que nos podemos encontrar ahí fuera cualquier día. Bueno, el evento de la Sala BIT, pues, fue una idea que surgió para darnos a conocer un poco, para que la gente supiera quién es HELP, no directamente hacer el concierto del día 25 de mayo, pretendíamos también que supieran nuestra causa, quién pretendíamos apoyar, quiénes éramos, por qué, y bueno, lo convocamos principalmente por redes sociales, sí que es cierto que hicimos también alguna promoción de cartelería aquí en la universidad, pero principalmente, pues, la gente fue el boca a boca a nuestros amigos, ¿no? Consistió, pues, en una especie de concierto solidario también, porque para entrar se pagaba un mono copas, o un mono de cervezas, o de otra consumición, que era un total de 6 euros, que el importe recaudado iba directamente al banco de alimentos. Es decir, ese dinero también se va a destinar al banco de alimentos, igual que se destinará el que recaudemos el día 25 de mayo aquí en la universidad. También, durante la semana previa al concierto, hemos organizado diferentes actividades en la universidad, como concursos de baile, globoflexia y recogida de alimentos, aquí como centro de recogida en la universidad, y también tendremos en diferentes puntos de la provincia, por medio de Caja Rural, y en Segovia, también en la sede de Caja Rural. Y el día 25, pues, lo que pretendemos, y es el día esperado por todos y preparado, es llenar el agora de la universidad con más de 800 personas, en un concerto acústico al cual acuden Rubén Pozo, ex de Pereza, los vocalistas de Reincidentes, Nuevo Menester, con sus vocalistas, Puntillo Canalla, y el grupo universitario Desperfectos, que están invitados para amenizar la entrada al concierto. El fin es, lo primero, recaudar dinero para el Banco de Alimentos, mediante la entrada, que costará 5 euros. También vamos a abrir una línea cero, para que la gente que no pueda acudir el día del concierto y disfrutar de él, pues, si se siente solidario, pueda aportar a esta causa. Sobre todo, con el buen hacer y las ganas, esperemos que vaya todo bien, que sea un día festivo en todos los sentidos, contamos con grandes artistas. Bueno, que estaremos encantados de recibiros el día 25 a todos, para disfrutar del concierto solidario para el Banco de Alimentos que vamos a celebrar, por medio de él. Pues, sabemos que la gente segoviana siempre se implica en los proyectos solidarios, confiamos en que este sea uno más y toda la comunidad universitaria está invitada a participar y contamos con ellos.